Hola a todos, ¿cómo estás? Soy Arina Enríquez, especialista en aprendizaje temprano de la biblioteca de Queens. Están sintonizando QPL Big City Leader Readers, gran ciudad, pequeños lectores. Estoy de regreso para hablarles acerca de otra forma de cómo promover la lectura mediante la lectura dialógica. ¿Recuerdan? Diálogo lógico que usted va a mantener con su niño. Pero hoy vamos a hablar acerca de recordar. Esto funciona con libros que tienen una historia. Si usted utiliza libros que tengan figuras y pequeñas frases o palabras va a ser un poco difícil hacerlo. Además les recomiendo trabajar la parte de recordar con niños de dos años y medio a más. Es muy fácil, les voy a enseñar cómo hacerlo. Hoy día les he traído este libro Oso bajo el Sol. Es bilingüe. Estela Blackstone y Debbie Hunter son los autores. Y gracias a Barfoot Bilingüe Books. A Oso le gusta jugar cuando el sol brilla. A Oso le gusta cantar cuando llueve. Él vuela su cometa roja cuando hace viento. Cuando hay hielo, él patina en el camino. A Oso le gusta pintar cuando hay neblina. Cuando hay tormenta, se esconde en su cama. Cuando nieva, le gusta hacer osos de nieve. Cuando la luna brilla, él se para de cabeza. Como esté el tiempo, con nieve, lluvia o sol. Y aquí viene la parte donde vamos a tratar que el niño de recordar. ¡Ah! ¡Nieve! Creo que lo hemos visto antes, ¿verdad? Sí, muy bien. Lo hemos visto anteriormente. Vamos a regresar donde está la nieve. ¿Qué le gustaba hacer oso en la nieve? Le gustaba hacer osos de nieve. ¡Muy bien! ¿Se dan cuenta? No he terminado de leer el libro. Pero es parte de recordar. Cuando voy avanzando, voy viendo que mi niño trate de recordar lo que vi anteriormente. Es muy fácil. Ustedes también pueden hacerlo mediante el diálogo. ¿Qué hicimos cuando fuimos a... ¿A quién vimos? ¿Quiénes estaban cerca de nosotros? Podemos hacer ese tipo de preguntas para ayudar a su niño a recordar. Muy importante. Lo vamos a hacer varias veces cuando tengamos la oportunidad de tener libros con historia. Pero sobre todo, vamos a luego evaluar. ¿Se acuerda? Promover. Mediante recordar. Evaluar. Expandir. Y luego repetir. Es muy fácil. Espero que les guste. También pueden dejar sus comentarios. Y además, para obtener más información sobre nuestros programas virtuales, el contenido electrónico, incluyendo audiolibros y música digital, visítenos en el sitio web www.queeslabrary.org. Y recuerden, familias, manténgase seguros y saludables. Ustedes sí pueden criar a un gran lector. Gracias.